Son las 6 y 5 minutos de la tarde de este martes 2 de enero de 2023. Así está el río Cañobralejo a estas horas de la tarde de este martes 2 de enero de 2024. Estamos acá en el embalse del río Cañobralejo. En esta bella tarde, donde ya se va oscureciendo, el sol ya se va ocultando, como ustedes pueden observar allá, en esas nubes que copan, que tapan los picos de la cordillera occidental. Y este es el río Cañobralejo. Esperando que los peces salgan por aquí para capturarlos con la cámara, para poderlos proyectar a ustedes. Saludando a Solange y Murillo Baltano. El río Cañobralejo que goza de buena salud, iniciando el año 2024. Hoy es martes 2 de enero de este año 2024. Con esta hermosa panorámica de la cordillera occidental, las loras que van pasando ya sus refugios, las golondrinas que van llamando a más agua, que es la que ustedes ven allá revolteando por el espacio aéreo del embalse del río Cañobralejo. Hoy, martes 2 de enero de este año 2024. La hermosa postal de la cordillera occidental, desde la operación Venezuela, como una víctima más conocida como la Montaña Mágica de Siloé.